¡Suscríbete al canal! Voy a aplicarlo en la uña del dedo meñique y en la del dedo anular Para la uña del dedo medio voy a utilizar un tono nude Te recomiendo que sea, no sé, un color como similar al de la piel Ya que vamos a estar haciendo una mano alzada muy navideña Y para las siguientes dos uñas voy a aplicar mi gel en color rojo Y pues básicamente ustedes saben que el color blanco y el rojo son súper populares En la temporada navideña así que no podían faltar Voy a llevar a cabina por 30 segundos y ya que han salido vean así que daría la combinación Pero voy a caer más intenso el color así que te recomiendo la segunda capa Para ahora sí estar más minuciosamente aplicándolo y no dejar ningún espacio sin producto Aquí por ejemplo manché la piel va a ser muy importante retirar los excesos Antes de llevar a la lámpara porque si no pues este gel se va a quedar pegado en la piel Y se va a ver un trabajo muy sucio así que hay que limpiar Y se va a ver un trabajo muy sucio así que hay que limpiar en la piel Ok voy a comenzar con la primera uña que voy a decorar que va a ser la del dedo meñique Y para eso voy a estar utilizando un poquito de mi gel en color rojo Ahí está un poquito más y con eso va a ser suficiente Voy a poner de una vez los otros geles que voy a estar utilizando para las demás uñas Que va a ser un color nude pero más oscuro al que puse en la base Y el color blanco Con la idea de mi liner voy a comenzar a hacer como la textura de caramelo Yo te recomiendo que para líneas largas utilices un liner pues largo Vean el mío es como de un centímetro y piquito Ya que nos va a ayudar a deslizar más rápido y más perfecta nuestras líneas Ya que las haya trazado ahora sí vamos a corregir y a darles el grosor para que todas queden del mismo ancho Voy a trazar un copo de nieve Fíjate primero voy a hacer una línea vertical y después dos diagonales cruzadas Como formando una tacha o una X Voy a poner otro puntito más aquí y voy a estar sacando únicamente una estrellita Estas son más sencillas porque simplemente pongo el puntito Y de ahí comienzo a jalar el producto con una línea vertical y otra horizontal Regresamos al copo y simplemente voy a estar haciendo unas líneas diagonales de esta manera Con la parte puntiaguda del palillo de naranjo voy a agregar unos puntitos de esta manera y rellenamos Vamos con la uña del dedo pulgar y voy a estar haciendo similar el diseño Aquí en esta parte como voy a hacer el copo de nieve voy a hacer primero el trazo base Y después las líneas que van a ir saliendo en cada lado Y lo que le va a dar muchísima vista al diseño va a ser un Santa Claus de mano alzada Que voy a realizar el alga del dedo medio Voy a tomar gel en color blanco y vamos a comenzar haciendo como parte por parte Aquí comencé con su barba y primero voy a hacer todo el contorno Le voy a dar como estas curvaturas para que sea como una barba esponjosa Y ahora sí voy a comenzar a rellenar Entre cada color que estés viendo que estoy aplicando ya ve mi lámpara de 10 a 30 segundos Entonces para que vayas curando cada color ya que si no lo haces se te pueden mezclar Y se puede hacer un batidero entonces mejor separar cada capa de tono Ya limpié mi liner y voy a hacer parte como de su manga en color rojo colocándola debajo de la barba Ya después de aquí voy a pasar al gorro Es lo que te digo primero trazo como el contorno más o menos le voy dando forma Y hasta que estés segura de que está bien y que no tenemos que engrosar más Ya relleno toda esa parte Con gel en color blanco voy a comenzar a hacer estas líneas en la manga Ya que quiero disimular como si fuera peluchito Y vean son líneas muy finitas Ahorita voy a cambiar de liner porque este estaba muy grueso Y simplemente con el mismo producto blanco voy a comenzar a hacer movimientos de arriba a abajo Para que se vea de esta manera Vean ahí quedó listo Con un puntero voy a hacer la nariz en color rojo Y ahora si voy a cambiar el tamaño del puntero a uno más pequeñito Y voy a poner los puntitos blancos Por último no le puede faltar el centro en color negro Y voy a estar haciendo una mezcla con estos tonos que ya tenía Agregando un poquito negro para oscurecer Ya que voy a sombrear al Santa Claus Y como quiero que se vea chapeadito Voy a estar utilizando un tono rosita como este Que lo voy a poner en sus mejillas Voy a utilizar la mezcla que hice con los tonos La que oscurecí con color negro Y la voy a colocar en ciertas zonas Voy a aplicar una estrellita como ya te enseñé a hacerla Simplemente recargo el puntito Hago una línea vertical, una horizontal Y voy a rellenar de más puntitos toda la uña Vean que tal Este Santa Claus de verdad que pareciera No sé, que es una calcomanía Me parece que lo hicimos Aquí tú las puedes dejar brillosas o mate Pero yo siento que cuando trabajamos la mano alzada Siempre va a resaltar más la imagen Cuando le quitamos el brillo a la uña Vean, así ya quedan completamente mate Y voy a estar haciendo el efecto suéter En la uña de leo anular Utilizando mi gel en color blanco Voy a hacer dos líneas verticales Y sacaré unas líneas de esta manera para unir Y que quede esta forma Y ya simplemente con el puntero Voy a agregar unos puntitos en cada extremo Aquí voy a traer mi acrílico en color blanco Voy a espolverar encima Ya vamos ahora así a lámpara Porque este gel recuerda que tiene que estar fresco Para que nuestro acrílico se pegue Sacamos y pues listo Mis hermosuras Que tal esta chulada de uñas navideña Con colores rojos Copos de nieve Efecto suéter Y por supuesto El Santa Claus hermano alzada Deja en los comentarios Que te pareció el resultado Y pues nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!